Borra todo de tu mente, esto ya es definitivo No soporto que platicas de algo que ya está perdido No recuerdo ni el más mínimo detalle Te lo pido que ya no te den la vuelta porque no somos amigos Borra todo, los recuerdos, los momentos que tuvimos No te olvides de borrar cuando tú y yo nos conocimos No me digas que me olvide que lo tienes arreglado Porque tiene mucho tiempo que me tienes olvidado Y déjame Mira que no siento ni un remordimiento y tú sabes bien Que ya no eres nadie ni también lo sabes que hace mucho tiempo te olvidé Es mi último mensaje Creo que puedes entender, déjame Te falló el intento, no se te hizo el punto de aparecer No pierdas el tiempo, de verdad lo siento, ya no queda nada por hacer Ya me tomo de la mano, creo que puedes entender Déjame Y ahí te va chiquita pa' que sientas el rigor Y déjame Mira que no siento ni un remordimiento y tú sabes bien Que ya no eres nadie ni también lo sabes que hace mucho tiempo te olvidé Es mi último mensaje Es mi último mensaje, creo que puedes entender, déjame Te falló el intento, no se te hizo el punto de aparecer No pierdas el tiempo, de verdad lo siento, ya no queda nada por hacer Ya me tomo de la mano, creo que puedes entender, déjame Te falló el intento, ya no queda nada por hacer